Bienvenidos a este nuevo programa de Si Se Puede, el espacio de toma de la tele y telek dedicado al derecho a la vivienda. Antes de empezar el programa esta semana queremos felicitar a la sanidad pública madrileña por continuar siendo propiedad de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchas gracias por demostrar que esto no es una cuestión de unos y de otros, sino de todas. Muchas gracias por cuidarnos no solamente en vuestras horas laborales, sino más allá de ello con vuestra lucha en la calle. Por demostrar que sí se puede y que la lucha merece la pena. Vivo solo en mi escalera, soy el único que queda. Mis vecinos se han marchado porque al banco no han pagado. Y vienen a por mí, vienen a por mí, no voy a esconderme, no voy a salir. Quiero dar la cara ante mil policías, jamás en la vida he visto tan movida y no voy a dormir. En Ansuahín no se ha podido paralizar por segunda vez el desahucio de una madre y su hijo con discapacidad en una vivienda de alquiler social, en el barrio de Etcaba. La plataforma Antidesahucios solo ha podido ser testigo de cómo la familia ha abandonado la vivienda ante la imposibilidad de pagar el alquiler, a pesar de tener la ayuda de renta básica. La madre ha afirmado que no quiere regalos, sino poder pagar en función de sus posibilidades. En Sardanjola, la construcción de un gran cerdo comercial ha levantado las quejas tanto de colectivos sociales como de los comerciantes del lugar. Tanto el diseño del proyecto como el gasto necesario no parecen ajustarse a las necesidades reales de las personas. Esto es lo que dicen. Gracias Sardanjola Informa. Sardanjola Informa Si hacen un centro comercial, cerramos directamente. Tenemos dos años abiertos y esto es base. El 19 de noviembre del 2005 se inauguró esta tienda. Fuera nueve años trabajando aquí en Sardanjola de comerciante. Tenemos una asociación de ayuda a la maternidad sin ánimo de lucro. El meu nombre es Pere Torres, tenim varios tipus d'establiments aquí en Sardanjola y portem com a cent años. Carmelo, profesión relojero, joyería. Llevamos ya entre los 38 y los 40 años. Yo me llamo Mari Carmen y llevamos casi 20 años como comerciantes en Sardanjola. Me llamo Alberto, esta tienda se llama Caprichis y yo llevo aquí trabajando unos 11 años, pero el negocio como tal llevo cerca de 20 años. Me llamo Juani, llevo 14 años. ¿De parte de quién recibieron esta información? Lo leí en el periódico hace un tiempo. Yo en el periódico. Por el tocho de Añola, mira, un domingo por la mañana leyéndomelo. No me enteré el otro día. Del ayuntamiento desde luego no habíamos recibido información. Las primeras noticias que van a tindrar han sido a través de la prensa. Un cliente, ni de asociación de comerciantes, ni de ayuntamiento, ni ningún tipo de autoridades de Sardanjola, de este pueblo. Nosotros suponemos que este nuevo centro comercial sí repercutirá en el pequeño comercio de la población. Me parece que va a ser una ruina para Sardanjola, para los comercios que ya, por sí, ya lo estamos notando mucho. Centro comercial, tenemos la maquinista, tenemos el Eroski, estamos rodeados de centros comerciales. ¿Uno más? No sé. Dicen que crearán tantos puestos de trabajo, pero luego lo que no dicen también que influye todo, no solo en el comercio Sardanjola, todas las poblaciones, Badilla, Moncada, todo lo que hay es Sabadell, todos los comercios locales se van a ver perjudicados. Han hablado de Terrassa, Manresa, Granollers. Rotundamente el centro comercial no. Que para los comercios pequeños de aquí, de la zona, fatal, los hunde. Esa es mi opinión, que los vamos a decir. Creo que el comercio pequeño de aquí de Sardanjola se lo va a cargar y que desde luego creemos que es totalmente incoherente de crear ahora 4.715 viviendas habiendo 3.600 vacías en Sardanjola en desusos y sin haciendo ninguna función social. No son ni en los comercios, molts tienen que tancar. Per anar a cobrar i a sobrar, a partir de comercio, cobrar els tributs, sí, però per defensar-los o no, no. Sardanjola acabaría siendo un cementerio, porque la vida de los pueblos son los comercios pequeños, no los grandes. Yo he tenido la tienda en otro sitio 24 años y aquello ahora es un cementerio, por el mismo motivo. En principio ya estamos en una zona con muchos centros comerciales, con lo cual yo supongo que el impacto positivo no será. La forma fácil de ganar dinero sea el centro comercial. Yo creo que supondría que se acaba de tumbarnos, porque una persona que se baja es una calle que oscurece. Que destroza todo, no solamente aquí. Ahora aquí es el más grande de Europa, es que lo manejo de a todos. Como recoge el diario tercerainformacion.es, la Sareb quiere el desalojo del edificio reapropiado por la Obra Social Madrid en el barrio de Carabanchel y bautizado como Brittany. Dos de sus habitantes han sido llamados a declarar por la denuncia presentada. Esto es una parte de lo que ocurrió gracias a la asamblea de Carabanchel. El edificio Isenibritani está ocupado a la Sareb desde el mes de octubre. Ahora, pues la Sareb se ha personado como denuncia y ha solicitado el desalojo cautelar del edificio. Ahora hay dos compañeros que fueron identificados en ese momento como a los del juez, están citados a declarar ante el juez. Sí, un representante de Banco Gallego, que es la entidad propietaria del edificio, antes de traspasar el antiguo tóxico, según ellos, a la Sareb, pues puso una denuncia y te puso una denuncia en el juzgado. La instrucción número uno y el juez, en la instrucción normal, pues solicitó unas identificaciones, envió a la policía del edificio y dos compañeros se identificaron y, bueno, también voluntariamente, ellos querían venir aquí y contárselo a todo el mundo lo que están ocupando. ¡Quieres que avance! ¡La lucha sigue! ¡Puesque lo que cueste! Han comentado que efectivamente están en la vivienda, que la vivienda lleva cuatro años abandonada, desocupada y que ellos han entrado y que su intención es la de llegar a un acuerdo con la Sareb y para tal efecto se le envía una carta a la Sareb y estamos a esperas de noticias. ¿Sobre la medida cautelar de desalojo sabéis algo? No sabemos nada. Ayer presentamos un escrito poniéndonos a la medida de desalojo por entender que esto es un asunto que no tiene relevancia penal y que, por lo tanto, se debería archivar y que, por lo tanto, no procedería a una orden de desalojo. Sobre todo teniendo en cuenta la situación de los ocupantes y que hay además menores, entonces está pendiente que su señoría valore tanto la petición del Sareb como nuestras alegaciones y que dicte una resolución acordándonos la medida de desalojo, que confiamos que no la acuerde. En caso de que se acuerde la medida de desalojo, pues deberemos irnos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para tratar que paralice el desalojo. La usurpación es un delito, pero la jurisprudencia ha entendido que para que sea considerado un delito tiene que haber una vocación de permanencia y una efectiva lesión del bien jurídico de, en este caso, la Sareb. Nosotros entendemos que en la medida en la que lleva cuatro años abandonado no hay lesión de un bien jurídico y, por lo tanto, no hay delito. Porque en el caso de que sí que considerasen que hay delito, como muchos enfrentarían a una pena de multa. Lourdes, de 37 años, ocupó la vivienda de la que había sido desahuciada, al no tener otra alternativa para ella y sus dos hijos. La empresa de Luxemburgo que compró la vivienda la acusa de usurpación y la exige 5.000 euros por daños y perjuicios. Lourdes solicitó ser incluida en la ley andaluza antidesahucios, pero esta ha sido suspendida a petición del Gobierno Central. Aunque la empresa se niega a negociar, Lourdes está dispuesta a encontrar una solución de acuerdo a su situación actual. Pilar, con la ayuda de stop de socios y activistas de colectivos sociales, ha conseguido aplazar su lanzamiento hasta el 28 de febrero. Después de quebrar su empresa, Pilar no puede hacer frente a los gastos de alquiler e intentó llegar a un acuerdo con el propietario del piso, a pesar de las irregularidades de su contrato, sin éxito. Sin otra alternativa habitacional y aquejado de una enfermedad tumoral, Pilar consigue más tiempo para conseguir otro techo bajo el que vivir. El pasado martes 21, activistas de colectivos sociales ayudaron a Agustina a paralizar su desahucio en el barrio de Villaverde, Madrid. Después de una reducción de su contrato laboral, Agustina no pudo pagar las cuotas de su piso y a la vez alimentar a sus dos hijos y a su nieta. Bankia ha accedido a negociar una solución y ha dado un nuevo plazo también hasta el 28 de febrero. Aunque la mayoría de las entidades bancarias en España se ha adcrito a la ley de protección de los deudores hipotecarios, todavía hay bancos que no quieren o no les interesa proteger a las personas que, por culpa de esta gran estafa mundial creada por el sector financiero, han perdido sus trabajos y ya no pueden pagar las cuotas de su vivienda. Este es el caso del banco Pichincha, a quien no le importa dejar en las familias en la calle y con una deuda de por vida. El gobierno de Costa Rica recaudó en 2013 casi 8 millones de euros mediante un impuesto para las viviendas calificadas de lujo. El Ministerio de Hacienda ha elevado la cuantía del impuesto al 0,5% del valor del inmueble. Este impuesto se aplica a las viviendas que cuestan más de 175.000 dólares. Una casa tiene un valor medio de 60.000 euros. El dinero que se recauda por ese tributo, que se empezó a aplicar en 2010, se destina a proyectos sociales como la construcción de las viviendas para gente con pocos recursos. La Sareb, como informó el diario El Mundo, será la promotora inmobiliaria más activa este año, al realizar el anuncio de una inversión de 100 millones de euros en la finalización de obras paralizadas. Asimismo, se anunció que se reorganizará la subcontratación de las obras y servicios derivados de estas nuevas viviendas. Desde este programa, esperamos que casos como el de Goldman Sachs y Azora, con las viviendas compradas a Libima, no vuelva a repetirse en este nuevo movimiento de capitales. La suspensión cautelar de la Lía Antidesahucios andaluza que el Tribunal Constitucional ha realizado recientemente, tiene como único beneficiario a las entidades bancarias. La medida detiene las expropiaciones temporales de viviendas inmersas en procesos de desahucios. Son cerca de 150.000 viviendas afectadas por esta ley que continuarán en poder de los bancos sin cumplir con ninguna función social. Como recoge el diario Punto Es, la vivienda del alcalde de Burgos, un ático de más de 160 metros cuadrados, no coincide con los registros que se tienen de la misma, siendo mayor el número de las habitaciones de las que están anotadas. Esta práctica ilícita, por la que se aumenta la edificabilidad de las viviendas más allá de lo permitido, ha sido usual en las edificaciones de Méndez Pozo, constructor del ático del alcalde y promotor del polémico boulevard de Gamonal. Recientemente hemos conocido la noticia de que el Banco Santander, una de las principales entidades financieras de este país, ha obtenido un beneficio de más de 4.400 millones de euros en su último ejercicio. Desde aquí queremos expresar nuestra más sincera enhorabuena por este maravilloso resultado a la entidad dirigida por Don Emilio Botín, una increíble demostración de negocios en plena crisis, teniendo sus claves en los despidos de trabajadores, la subida de tasas y comisiones, la negativa conceder acciones en pago y alquileres sociales, el desahucio de familias al completo y la especulación con la vida de las personas humanas. Así no se hacen brotes verdes, así te montas un jardín botánico. A continuación os presentamos la Agenda Stop de Socios de esta semana. Os recordamos que conviene consultar en la web cada convocatoria antes de acudir por si se han producido cambios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Muchas gracias por seguirnos una semana más. Si deseáis contactar con el programa, nuestro correo electrónico es nos podéis enviar preguntas, sugerencias o críticas sobre el programa. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!